Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Jesús Oviedo Herrera, secretario de Gobierno de Guanajuato. Secretario, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Denise. Cuéntame un poco qué hicieron ustedes con la petición que les mandó el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato solicitándoles se protegeran a ciertos candidatos. Bueno, lo que pasa es que nosotros recibimos un escrito donde nos comunica que tiene este documento y en el mismo documento, Denise, nos establece que las personas pretenden postularse a presidencias municipales y no son todavía candidatos, ¿ves? Porque todavía no están registrados y obviamente para nosotros, de acuerdo al reglamento, la seguridad se otorga a las candidaturas. Entonces nosotros, cuando nos dicen hay que hacer lo que proceda, establecemos que tenemos que esperar para que los candidatos nos hagan llegar su solicitud, o más bien el IEF nos haga llegar la solicitud ya del candidato en específico. Esto de acuerdo al artículo 42, del reglamento en donde solicita, ese artículo 42 solicita que exista un escrito donde el candidato solicita, donde el candidato establece un número telefónico y donde se solicita una denuncia. Obviamente, este tema de la denuncia en el propio acuerdo que tenemos firmado es susceptible de evitarlo. Lo que nosotros decimos es que son tres requisitos que requerimos para atender la solicitud y eso nos permite buscar y hacer más eficiente, más eficaz la atención de seguridad. Por eso es escrito, no es una solicitud, es una información que nos da en función de que no hay candidatos. Y al mismo tiempo, al día siguiente, la presidenta del Instituto Estatal Electoral le notifica también al secretario general del Comité Estatal de Morena lo que se requiere para que... A ver, los requisitos, ¿cuáles son? Perdón, para ponerlos, está el requisito de la denuncia. ¿Cuál otro? Descripción de las circunstancias de tiempo y modo y lugar que sustenten su petición. Incluirse un número telefónico o cualquier otro dato que permita contactarle de la manera más rápida y expedita posible. Y copia de una denuncia o quería correspondiente... Es que mire, me gustaría nada más, porque lo que sorprende en todo esto es que, no solo en este caso, sino en muchos otros que tienen que ver con estas cosas, pareciera que todo está destinado para no hacer lo que toca hacer. Porque si me dice usted, nos mandan una cosa y nos dicen, todavía no son candidatos. Van a ser, pero están pidiendo protección. Bueno, no lo eran cuando lo pidieron, pero cuando la mataron ya era y llevaba un día. El objetivo entonces sería que lo pidan, no cuando ya son candidatos, sino antes de ser candidatos, para que cuando empiece su campaña estén protegidos. No veo el sentido de que empiece una campaña cuando ellos se sienten en peligro, no protegidos, porque resulta que antes no lo pueden hacer. No, pero sí lo pueden hacer, Denisse, siendo ya candidatos y precandidatos, como fue el caso cuando se solicitó, de manera como lo establece el propio reglamento. Eso es muy importante. Finalmente, para otorgar seguridad pública, no solamente son policías o patrullas, son una serie de acciones, análisis que se tienen que tener para poder ser lo más eficaces posibles. ¿A cuánta gente empezaron a proteger el día que empezaron las campañas? ¿Ustedes a cuánta gente el día domingo estaban protegiendo? Había seis candidatos con protección. ¿Seis candidatos a qué? Tanto presidentes municipales, bueno, los senadores que están en el proceso aquí local, y desde el ámbito federal había también dos diputadas federales en la Guardia Nacional de Estado de Seguridad. O sea, seis personas de una cantidad enorme de candidatos eran los que estaban protegidos. ¿Por parte de usted me dice que son candidatos a presidencias municipales? Hay algunos entre ellos, sí. Ya, ¿todos son del mismo partido o son de varios partidos? Hasta ese momento, del mismo partido. ¿El PAN? Así es. Ya. Digo, nada más se lo pregunto, no es porque lo esté acusando necesariamente de que entonces un Estado que está en manos del PAN solo tiene gente protegida del PAN. Pero, en fin, lo que me parece... No, pero, Denise, no es porque sea de un partido, es porque había un proceso que se cumplió y que se le dio un seguimiento. Esa es la razón, realmente. O sea, lo que usted dice es, el Morena y su partido a nivel local no entregaron el tema de la descripción de circunstancias que justifican la petición de ayuda, el número telefónico, y la denuncia que en realidad me dice que no... es que a mí me parece increíble que tenga que haber una denuncia, porque esto es un señor... No, pero esa, insisto, nuevamente, y eso sí es importante dejarlo claro, la solicitud de la denuncia es de hacer cualquier investigación, pero esa es sustituible, esa es... ¿Por qué? ¿La sustituye qué? ¿Cómo que la sustituye? No, no, no. No es necesaria. Entonces, es descripción de circunstancias que justifiquen la petición de ayuda y un número telefónico. ¿Me está diciendo que Morena no entregó eso de ningún candidato? Esos dos elementos. Así como te lo estoy planteando, no. Bueno, ¿qué van a hacer ahora que les está pidiendo Morena una protección para 40? Ya hemos actuado, la Secretaría de Seguridad del Estado está dando salida a todas las solicitudes que nos hicieron, solicitudes que han sido muy... pues muy generales, que no nos ayudan, pero que finalmente lo que nos interesa es cuidar a las personas. Eso es fundamental para nosotros, pero también... General es que las circunstancias descritas de por qué se sienten en peligro, ustedes quisieran que fueran lo más precisas posibles. Una amenaza... o sea, están diciendo que se sienten en peligro, punto. Sí, porque obviamente eso es importante saberlo para también tomar la decisión adecuada de cómo poder hacer una mejor seguridad para cada uno de los candidatos. O sea, imagínate que cualquier persona llega o cualquier candidato nos diga, ocupo seguridad, pues sí, pero dime qué o cómo. Y de esa manera ya la Secretaría de Seguridad tiene mayor capacidad de respuesta y mejor, más eficaz la respuesta. Bueno, pues me quedo con esto. Me toca entonces hablarle a la gente del señor Sheffield y a todos los de Morena para entender cómo es que no entregaron estos documentos a tiempo. Y bueno, aquí el tema es que una vez que ocurren estas cosas, pues creo que cualquiera se puede sentir en una situación de vulnerabilidad. Me imagino que ustedes deben tener un mapa de municipios mucho más peligrosos que otros, mucho más delicado, donde el crimen organizado tiene mucho más injerencia, si no es que control absoluto. Y eso tendría que ser por sí mismo un criterio que, incluso sin petición, ustedes los podría llevar a tomar decisiones, ¿no? Pues sí, pero lo que te digo que es fundamental es poder saber la condición de cada uno de los candidatos. Y por eso la solicitud, finalmente me parece que es algo muy sencillo, genera una solicitud, un teléfono en donde podamos localizar o hacer contacto de manera eficaz, pero también requerimos que en este caso los partidos, en este caso Morena, pues sea parte de ese compromiso, de ese requerimiento que tienen los propios lineamientos del IEG, para poder actuar de mejor manera. Eso es una cosa importante. Para nosotros es importante recalcar el compromiso que deben de tener los partidos políticos, porque siempre hemos hecho comunicación directa con los partidos políticos, estamos permanentemente teniendo comunicación con cada uno de los presidentes, y eso nosotros esperábamos que cualquier situación que nos pudieran decir, pues atenderla atingentemente, eficazmente, porque finalmente para nosotros es muy importante la seguridad de todos los ciudadanos, y en este caso de los candidatos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, secretario, de verdad le agradezco que me haya tomado la llamada, Jesús Oviedo Herrera, secretario de Gobierno de Guanajuato. Gracias.